Ya nuevo inventario amigos, siren El protector del hogar, ahora son en chico Miren, fíjense El abrecamino, siren que bonito Protector de la salud Madre sabiduría, miren Está en una sillita, es como el viejito Que te guía los buenos consejos Protector del dinero, miren que bonitos Protector del dinero, y estos por supuesto están más baratos El troll millonario El troll millonario, por ahí, a verlo A verlo, déjamelo Está en un barrilito, miren ¿Cuál otro, miren? A ver este Fíjense este Troll adivino Te ayuda a separarte Y alejar a las malas personas Que yo sé En tu futuro Te querrán lastimar o humillar Y así las evites Miren que miren este, este sí está bien precioso Miren el árabe, alil ¿Cómo ven? Miren chiquitito, mira que bonito Wow Te llamó la atención esa Miren, agarramos un alil Y estos ya Habíamos agarrado dos porque uno Estos son los grandes Estos son los chicos Entonces Agarramos a nueva mercancía Quieren uno Aquí está el troll millonario Troll millonario El que está en un barril Alil Tenemos varios alil Chiquitos, miren que bonito El de la fortuna Con las dos bolsas de dinero Protector del dinero Tenemos dos Miren este Es el clarividente En chiquito El clarividente Tómonos A ver cuál El que tiene negocio El que tenga un negocio El que tenga un negocio Mira, tiene su bacha Que va a cortar a todo Lo que los quiera cortar A ustedes El negocio y todo Buenas ventas Se llama Miren lo más Para incrementar las ventas A lo mejor nos quedamos con este Mira este Qué bonito Oh, wow Y tiene un juzgadito A ver de aquí ¿Cómo se llama? Este se llama Troll de Protectora de la Salud Oh, este es el que me cargó la señora Oh, sí Pero ahí también tenemos esto Siren Es otro clase como este Protector de la Salud Pero viene de este Y también en otro Este es la gente que ya está enferma Y quiere que lo sane Wow, ok Y este es para prevenir La enfermedad Y esta es la persona que está enferma Y quiere que se recupere Se recupere Ah, ok Eso fue lo que aprendí Y esta es en grande Era la de la salud Y este es el abre camino No se 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 no